Música Pues nos acabó la cobra gente Se nos acabó Nos vinieron acá y pues vamos para afuera Acabó la cobra Estas mujeres van afligidas aquí porque dicen que vamos a tener que caminar Caminar no es nada del otro mundo Pues si pero O sea mirarle Dijo que vamos a ir a salir A la principal Vamos a ir por aquí No sé Vamos a ver El señor dijo vayan saliendo Entonces me imagino que aquí Habrá alguna salida Y si no regresamos por aquí Y vamos a pasar toda la noche perdidos No van a venir a sacar Estamos perdidas Y ahí si vas a gritar así Estamos perdidas 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 Ya vieron aquí hay mucho café Viste que yo te dije No pues si es que yo conozco esta tierra pues Pero no les enseñas a los amigos Ah pues Porque él cortó café Que ahí había mucho café Sí Sigamos aquí Para todos los que cortaron café antes de irse para allá Sí Sigamos aquí Estamos bien Allá vamos Allá vamos Mira que chivo Y si alguna vez cortó café en El Salvador Amiga Cortó café usted Amiga 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 Tuvo la oportunidad de usted de cortar cafecito Ajá Ajá Comente Déjenos sus comentarios Si no fue usted Pero si fue alguien Esta Es parte de su familia Ajá Esa madrugada Esa sí Matita creo que sí cortó café Sí Ella sí dice que sí Según Si no me equivoco Toda esta parte del 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 parque Ya va a botar este parque Es como se llama Parte de la De la finca del Espino Creo que es La finca del Espino Sí ¿Verdad que sí? Finca del Espino Ajá Así es Pues ahorita Buscando la salida aquí Lo más pronto posible Ya sabemos Por ahí está la carretera O sea Ajá Ya escuchaste ya El río del tráfico Muy bien A ver No íbamos a ir más lejos No andábamos tan No te dije Que nos metieran No andábamos tan perdidos Te dije Te dije Yo te dije Manto Que quieras Ahí está Allá van los hipotes Las hipotadas Echándose la corrida Esos Esos Volados de plástico Están llenos de café ¿Verdad? Sí Para que agarres una taza Y te la eches Cuando te dé frío No te frío No te frío No te frío Corremos No te frío 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 Pensá en ríos Maestuosos Soberbios Volcanes ¿Cómo se llama? Las cataratas del Niágara No te frío 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 Volvieron a entrar Porque la gente Por ahí es lejos Estén Por ahí te frío Mira Ahí ve Es mi inspiración Es mi impresión Hay para adentro, mira, ve Sandra, ve La Sandra se va a hacer lo típico, también Si usted ve que ella corre de una forma, su carita, no es porque... Y fíjate que yo vengo caminando y siento que alguien viene detrás de nosotros Y viene, una familia viene detrás ¿Te imaginas vos caminando solo aquí en este callejón? Más noche Ajá, más noche Y de repente entre medio de esto Y hay indias perdidas Ajá, ey, qué onda es loco, la onda es que es sin bomba Y el siguiente día ya apareció la... Ahí está, mira la naturaleza Mira, ya entre tantos montes Lo verde ya nadie va a ver Ustedes logran ver lo que está ahí Ajá Aquí, ve, vámonos para allá, ve ¿Y aquí nada? Sí, pues sí Ey, bichas Ey, para allá, ve, ¿para qué lado? No, hombre, ahí está cerrado Ahí van a salir Ajá, sí, es cierto Con tres candados Y remachaba la puerta negra Hay que correr porque es ahora que me empieza a cerrar todas las puertas Porque tu madre está celosa Y tiene miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrado Corramos, pues, muchachas, corramos, muchachas No, pero se cae y se cae va a ser una vez en la vida Ahí voy yo ¿Vas a correr? Pues sí Miren, ahí, ve Todos los hipotes, ve Deportistas Usted los ve corriendo Porque tienen ganas de hacer ejercicio No, hombre, chéle Que nos dejaron encerrados dentro del parque Ya los portones ya les echaron candado No, hombre, chéle Miren sus cristales Miren, se me van a caírme ¿Caírme? Caírme Vámonos ¿Nos fuimos? ¿Fuimos o no? Ok Bueno, ya sé ya dónde pasa que me caí Uy, no Ay, mi pataroncita Uy, ya no vi a mi pedacito de gente Ay, ya va Ay, mira mi mano Me la llevo el bosque, dije yo ¿Estás cerrado? Sí Ayuda Sí, Kika Acabas de pasar uno No Reales No, eres una pareja En serio Venían adelante de nosotros Ya lo vides Ya se lo vides Venían así Después así Después así No, no, no me voy a dar la vuelta No, no me voy a dar la vuelta No, no me comas que vas a hacer eso No, no me comas que vas a hacer eso Mira, cómo me queda el pantalón Luis ¿Ya tienes que andar? Sí, también Ahora Bueno, creo que vamos a ir dejando ese video por acá Ya se fijaron que no nos perdimos Ya vamos a seguir Vamos a ver Van a ver el desenlace ahí Si salimos o no salimos Nos dejaron encerrados Adentro del parque ¿Cuál? Sí, pues la vieja Es donde veníamos Estaba cerca Hola Hola Yo creo que ya no nos ven Ya oscureció Aquí vamos preocupadas Porque Nos llevamos la salida Y corrimos La misma aflicción nos hizo correr Cuando Sí Allá atrás Bien No lo veo ¡Jaco! Ahí viene la negrita No me importa Ay, Jaco quedó atrás Pero yo creo que Ya llevamos la salida No me tiene miedo O ya viene Allá viene Está sudando A madre Mi niño Estoy peor, amigo Corrimos Porque vimos Yo creo que ya no me miro Oló la camisa A ver Ahí está Ahí está Mira la cama Oye Ay, amigo Yo no aguanto Pero ya, ya Encontramos la salida Ya encontramos la salida Gracias a Dios Nos costó Saben por qué Venimos corriendo Y sudando Porque nos vimos A unos policías Platicando Y cuando nos vieron Nosotros salimos corriendo Porque pensaban Que nos iban a Como Como a sancionar Pero sí Ya llegamos Así que Ustedes no se pierdan De esta aventura Que tuvimos Acuérdense Que somos El salvador Life Y Jaco No viene Ay, ya viene No me olviden De Su precioso Chulo Like Jaco viene De lo más relajado Y nosotros Todas asustadas Y sudadas Y sudadas Hola people Llegué Llegó Me dejaron perdida Estas bichas Pero ya estoy aquí Para que vea Que Logramos salir Logramos salir Así que Espero Hayan disfrutado De esta aventura Con nosotros El que nada debe Nada teme Espero hayan disfrutado De la aventura Así es Y Cami Gracias por habernos acompañado Adiós Tuvo miedo Saludos Así que saludos a todos ¿Quién tuvo miedo? No tuvo miedo Ah, la Cami No, no tuvo miedo Corrala para mí Al mismo ritmo Nos vemos en la próxima Adiós Saluditos Bye bye